Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Esto es Se Buscan Clásicos, edición completamente especial, como todos los programas, como todos los sábados, aquí en la 91.7 en Radio Horizonte. Estamos otra vez nuevamente con ustedes, previa a la final de la Copa Libertadores, entre Boca y el Fluminense. Lo primero que hay que decir sobre esto, de lo que vamos a hablar, es qué desastre la Comnebol. La Comnebol es un desastre. Sabiendo que Fluminense está haciendo de local contra un equipo que juega completamente de visitante, dan todas las tendencias de que hoy tendría que ser campeón Boca. ¿Por qué lo digo? Pero deportivamente hablándolo y políticamente hablándolo, el presidente de la Comnebol, Alejandro Domínguez, ya ha demostrado, y creo que lo ha demostrado a muchísimos tiempos, desde tiempos inmemoriales, que desde trasladar la final de la Copa Libertadores a Madrid, cuando le tocaba a River ser de local, desde, sin ir más lejos, regalarle el Mundial a Europa, nosotros vamos a tener nada más que tres partidos inaugurales, nada más, el resto se va a jugar en Europa, en el que se había dicho, vamos a abogar, vamos a defender, vamos a querer que sí o sí se juegue en Argentina, que se juegue en Uruguay, en Paraguay, finalmente no se dio nada de eso. O sea, y ahora tenemos estas finales a partido único, al estilo Champions, cuando antes se definían un partido, se definían dos partidos, y por qué digo, políticamente tendría que salir campeón Boca, pese a que nadie dice, primero que somos todos argentinos, esto ya no es más, si sos Boca, anti Boca, la verdad que ahí eso no, la verdad que carece totalmente de sentido. Lo que yo voy es otra cosa, por las cosas, por la mala organización, porque Brasil, es Brasil y siempre fue Brasil, ¿por qué fue Brasil? Porque la policía de Brasil, maltrató a hinchas, a hinchas de Boca, que fueron de forma completamente pacífica, y dejaron pasar a los inadaptados, violentos de siempre, como siempre lo han sido la barra de la 12. Por eso, por muchas cosas más, me parece que el que debería ser campeón moral, justamente, en este aspecto, después lo que se define al partido, será otra cosa, y políticamente hablando, es Boca. Yo creo que fueron, creo que la Argentina fue con un contexto realmente, no favorable, para jugar una final, sabiendo que, del otro lado, había un candidato que era Brasilero, que se podía haber jugado en Paraguay, se podía haber jugado en Chile, se podía haber jugado en Uruguay, se podía haber jugado, aún más, si nosotros vamos con esta lógica, se podía haber jugado también en Argentina, o sea que, la gran mayoría de ellos, hayan sido, hinchas, argentinos, de por sí, tampoco justificar la violencia, de friumilense, habiendo, y siendo, anfitriones, anfitriones, generar tanto nivel de rispidez, y de violencia, la verdad que es, la verdad que, en tiempos que corren, a mí no me sorprenden, y sin ir más lejos, no es que solamente no me sorprenden, parecen ya, hablan mal de su país, hablan mal de su país, así que, hay 150 mil, personas, en la cancha, en el Maracaná, Boca va por el Maracanazo, Fluminense, va de local, a términos, y a cuestiones, que estamos viendo hoy, tenemos que ver, que es lo que se ve, los pingos se ven en la cancha, o sea los caballos se ven en la cancha, se verá, que es lo que va a suceder ahora, a partir de media hora, pero hoy tenemos un programa muy lindo, hoy tenemos un programa, muy interesante, haciendo un pequeño reconto, un pequeño resumen, de lo que, lo que venimos contando, que es lo que se está viviendo ahora, jugadores, ya, haciendo el calentamiento previo, con muchas ganas, de hecho, ya se empezó a repetir, esta mística, de, muchos diciendo, bueno ahora nos volvemos a ilusionar, y la verdad que, va por la séptima boca, va para igualar el récord, ante independiente, y bueno, seguramente, si, si las cosas se dan bien, estaremos haciendo una cobertura, en el monumento, pronto lo cuento, si las cosas llegan a salir muy bien, bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno,